Para todos los que nos ayudan con nuestra tarea de ser maestro en casa, muchas gracias. Esto es de parte de todos los maestros y el coordinador de la sede, Arío Londoño Cardona. Un abrazo y esto es para ustedes. Mirando siempre en un lugar, sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, así será. La vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón, vale más poder brillar, que solo buscar, ver el sol. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón. A ver familia. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Familia, muchas gracias de parte de todos los maestros y de su coordinador. Un abrazo.